Que nomás no, loco Quítate de aquí, yo estaba aquí primero Vete pa' otro lado Perdón, perdón, perdón Ey, chavos, nafeate el que está de acá, güey Íralo, íralo No, cierra ese rincón, no lo puedo marcar Nah, pinche car 98 no vale pa' pura ma... Ey, 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 ey Ay, cabrón Vámonos a chingar a tu madre Lo quebré, lo quebré Cuidado que ando de enero, eh Vente, vente, vente Mira, balas, balas Chequen su pinche radar, güey Chingó su madre En la tienda, en la tienda Chingó su madre Son dos, son dos Vámonos Ey, güey, tenemos uno en el puerto, en el puerto, en el puerto Ok ¿Lo puedo marcar, por favor? Está por aquí, güey, búscalo Está por aquí Aquí está, era Chingada tu madre Qué pinche metiche, hijo de tu chingada, madre Este, güey Cúbreme, cúbreme, píche pedorro, güey Cúbreme, cúbreme el culo Cúbreme Síguele tirando, síguele tirando Estos, güey, van a morir, güey, van a morir Ahí te va uno, eh Bajado Chingó su madre Ahí está uno, y va Buena, acá tenemos otro Ok Ya lo vi, ya lo vi Allá te va a salir por detrás de la... Que no se te fele, chavo Que no se te fele Chingó su madre ¿Qué tal? José, José, José Arriba, 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 arriba Es su compa, es su compa No mames, cabrón Está craqueado, güey Está craqueado Está reviven Muerto, la verga Qué pedo, güey, el carro, qué pedo, güey Está manejando solo esa mare A la madre, hay fantasmas en verdad Esa es la bestia, güey Qué pedo, güey No hay nadie, güey No hay nadie en el carro, güey ¿Cómo? ¿Cuál, güey? ¿Qué pedo, güey? No hay nadie en el carro, güey A ver, a ver ¡Cámo! ¡Ey, hijo de su puta madre! Chingán a su madre, pinche fantasmas ¿Qué adentro, güey? Muerto El target está bajado Bueno, bien hecho Estos fucking gays no son gays ¿Qué? ¿Fueron todos? No, no ¿Por qué, güey? Porque lo maté, güey ¡Vamos! ¡Qué pinche gays! ¡Venga, otro guarda! ¡Ay! ¡Culero, güey! ¡No mames, güey! ¡Ey! Arriba, arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos para allá! ¿Qué hay ahí, güey? ¡Oi, oi, oi! Se está yendo para acá ¡Sí! ¡Tiene la moto! Ahí va, ahí va, acá, 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 acá ¡Oi! Le están tirando, le están... Aquí le están tirando, eh Aquí, 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 ¿qué? ¡Oi, oi, oi, oi! Aquí, abajo, aquí está ¿Dónde vamos? Chingán a su madre, ¡vámonos! Suelo, suelo ¡Ea, ea! ¡Ea, ea, ea! Voy a caer acá Véngase, tu reino Que me encuentre algo, machín Véngase Oye, cajita arriba ¡Ese Little Pro con la tarjeta amarilla! ¡Vámonos! ¡Venga, tu madre! ¿Fue por la boca o por el culo esa madre? Con la boca, güey Ah, ok, ok Ya pasamos por leones, por tigres, por macuarros, por tecatos, por pinches soldados Por carteles, mira ¡Vivitos y coleando a la bestia! ¡Vivitos y coleando! ¡Ira, ira! ¡En la boca! ¿Eh? Vamos a esa tienda, güey Tiene de baboso, solo es uno, solo es uno Tengo a su madre Pinche y metiche, hijo de su puta madre Pinche Feria En la Basílica Nomás parados como chiles Nomás viéndome Hablar como pendejo Y ahora sí Quiere su San Marcos Ahora sí Quiere su concor Ahora sí Quiere King Size Ahora sí Quiere cubrecocha Ahora sí Va a querer sábanas Ahora sí Hijos de la verga Ya porque tienen un chingo de frío Así se lleva Así se guarda Así se guarda Ni pedo Que se guarde Porque ahora ni yo salí A vender mi madre Ni pedo Que se guarde Que se guarde Hay palotra Hay palotra, Cirilo Secretario Hay palotra Hay palotra Hay palotra Hay palotra Hay palotra Ay, tomaron Ay, tomaron Ay, tomaron Ay, que tu madre, güey What the fuck? ¿Qué pedo, güey? se murió se murió pinche mexican boy 100% mexican boy target mark this is tracker 3-1 good copy strike inbound 1 wait a minute there is a left there is another oh stop go where are you guys de tu perra madre sin ganas de su madre orale de puro culo hijo de tu puta madre andamos on fire señores no me la chupo porque no me la alcanzo chingo a su madre ese wey por pendejo como lo confirmé confirmado chingo a su madre buena 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 vámonos pal pinche y gula el perro no muerto 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 acá arriba si nos vamos allá arriba nos podemos agarrar déjenla viene carro atrás eh bájense 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 ¿Cómo? ¿Por qué todos me dicen tío, güey, a la bestia, güey? Abuelos te deberían decir ¡Chinga tu culo y tu abuelo, güey! ¡Esta es la virgui! ¿Qué hago en la caja? Ahí se viene Ahorita les caigo ahí Voy por la caja ¡Chiaculo! ¡Chiaculo! ¡Hasta acá, güey! Sí, está por aquí, güey ¡Ayúdenme, culos! ¡Ayúdenme! ¡Ay, perro! ¡Oh! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Bájese uno, bájese uno y mátelo Voy a checar la puerta de atrás Yo checo la puerta de atrás ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Y! ¡Se quedó una bala! ¡A un bala! ¡Chinga ratas de mierda, güey! ¡Chinga tu madre, hijo de tu perra madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falta uno! ¡Está matando, está matando! ¡Está matando, güey! ¡No sé dónde, erga! ¡No me embarcan! ¡Nada, eh! ¡Eso es muy estrecho de arma, entonces! ¡Se fue, se fue en el carro, se fue en el carro! ¡Fuera un carro, güey! ¿Ustedes están arriba aquí? ¡Yo! ¡Lo bajé, güey! ¡Lo bajé, cabrón! ¡No! ¡No!